Quien de aquí nunca ha escuchado una teoría que a simple vista parece ser algo descabellada o incluso algo tonto, pero al momento de analizarla, nos damos cuenta que suenan algo lógicas, o incluso algo buenas y con mucho sentido. Por lo que hoy he recopilado algunas teorías que me gustan para que disfrutes de ellas. Así que sin más relleno empecemos. La teoría de que Fugou iba a ser un villano, me parece algo interesante. Y como no encontré alguna explicación, yo trataré de darle una explicación a esta teoría así que prepárate. Yo supongo que Fugou se convertiría en un villano, ya que el momento de no querer traicionar al jefe, se quedaría de su lado estando al lado contrario de Bucciarati, y en algún momento el jefe, o sea Diabolo lo tuvo que haber mandado para que estuviera al equipo de Bucciarati y así no puedan encontrar la verdad identidad del jefe. Pero yo tengo dos posibles teorías. La primera teoría sería que Diabolo ya tenía planeado quienes son los que iban a ir por el equipo de Bucciarati. Y la segunda teoría es que Diabolo no mandó a Fugou, tal vez porque si mandaba a Fugou él no tendría el suficiente valor como para poder atacar a Bruno y a su equipo, ya que Fugou aprecia mucho a Bucciarati, o tal vez fue porque Diabolo decidió dejar de estar en esa mafia, ya que podemos ver como es que al momento de moriría Narancia, vemos como él se encontraba en un callejón solo. Todos conocemos al personaje de Rohan, el cual es un mangaka profesional exitoso, el cual creó el manga Pink Dark Shmen. Rohan a menudo se encuentra con eventos paranormales causados por stands. Bueno, muchas personas creen que Rohan es una autoinsección. Ya que además de ser un mangaka muy popular cuenta con un stand muy poderoso el cual se llama, E.A.Bensdor que le permite a Rohan transformar a la gente en los libros humanos, con páginas escritas descamándose de sus cuerpos. En estas páginas se relata información detallada acerca de esa persona, incluyendo sus características biológicas, historia, personalidad, o incluso los detalles de su stand y sus habilidades. El stand de E.A.Bensdor de Rohan fue adquirido cuando le dispararon con la flecha y su naturaleza probablemente se originó en su celo por dibujar manga. Rohan afirma que el manga convincente requiere una calidad que solo se puede extraer de la realidad, tanto por su variedad sensorial y la profundidad de la experiencia que acumulan los seres humanos. Por esta habilidad tan rota que tiene el stand muchas personas creen que Rohan es como Araki se quitó introducir en su propio anime, además de que Rohan tiene una novela relatando historia, además de hablar muy bien sobre él. También recientemente pudimos ver que Rohan en Yoyolando sigue igual que en el universo anterior, por lo que me da a entender que Araki no quiso cambiar a Rohan porque él se representa como Rohan. Muchos se preguntan cómo es que Rohan sigue igual en este universo a comparación del universo anterior. Bueno mi teoría es que como pudimos ver cómo es que Kira tenía el mismo stand siendo Killer King, aunque el usuario no era el mismo, también pudimos ver algo similar con Joseph, el cual a pesar de tener el mismo stand que el del primero universo, vemos cómo el usuario no es la misma que el original. Bueno yo pienso que es porque así como el stand puede ser el mismo, y el usuario no. Bueno pienso que aquí pasó algo al revés ya que en lugar de cambiará al usuario cambiaría al stand teniendo otro que no sea con el que se encuentra en el universo orinal. Así que dime tú qué explicación le daría a esto. Existe una teoría que nos habla sobre Dio, el cual nos dice que Jotaro no copió la habilidad de Dio, y esto tendría un poco de sentido ya que solo Jotaro ha copiado la habilidad de parar el tiempo, nunca se ha visto que copió otra habilidad, por lo que la teoría trata de explicar esto, diciendo que Dio es el que copia las habilidades en realidad, aunque solo de la familia Jostar. Ya que como vimos Jotaro rápidamente pudo controlarlo de parar el tiempo y Dio llevaba perfeccionando esta habilidad durante meses, pero la teoría trata de explicar esto como Dio al copiar la habilidad, si la copia pero más inútil y causándole más esfuerzo a él para poder controlarla, ya había copiado la habilidad de Josep siendo el Hermit Purpur, o la de Jotaro de parar el tiempo. Y no pudo copiar la habilidad de Yorno porque solo copia habilidad de miembros de la familia, que son de sangre pura, y Yorno, obviamente no lo era, ya que tenía un poco de la sangre de Dio, y no copió la habilidad de Yoline y Yosuke, ya que tal vez aún no nacían. En lo personal la teoría es un poco fumada pero funciona para explicar por qué Jotaro pudo tan rápido tener también 5 segundos para parar el tiempo. Aunque esta teoría a simple vista puede llegar a parecer un poco tonta, ya que en diversas entrevistas Araki la ha desmentido diciendo que Steel Ball Rune no comparte el universo con la obra original, pero que tal si le damos tan solo una oportunidad para ver si suena lógica la teoría. Y bueno, antes de contarlas les diré, no he encontrado un lugar donde hablen de ella trataré de explicarla con mis propias palabras. Como todos sabemos, Josep es muy parecido a Jonathan en apariencia y quizás un poco en personalidad, y si en realidad la personalidad de Josep era la personalidad que tenía el padre de Jonathan en su juventud, tal vez podría haber engañado a la madre de Jonathan, lo que haría que posiblemente en algún viaje dejara embarazada a la madre de Johnny, así haciendo que Johnny naciera. Y obviamente por cosas del destino, se casaría con una mujer con un nombre muy similar a la esposa de Jonathan, la cual es Serena, y Johnny se casaría con Rina, y tendría un hijo, el cual tendría otro hijo que crearía una descendente. Y de esta manera es como podríamos explicar el hecho de que Johnny también tenga la marca de los Johnstar, y Jonathan nunca se daría cuenta de la existencia de Johnny, ya que vivían en países completamente diferentes. También, gracias a que comparten un universo, sabríamos por qué hay muchos usuarios de Estante Morio, ya que como sabemos en Steel Bar Dune, ocupas tocar el cadáver santo para poder tener un Estante. Y si se preguntan, ¿por qué es que hay Stants iguales? La respuesta sería muy simple, ya que vemos que los Stants en YoYoLeon son diferentes, ya que vemos que el Hermit Purple de Joseph en el universo de Steel Bar Dune, podemos ver que tiene cuerpo físico, así que no lo haría el mismo Stand. O por ejemplo Killer Queen, que en sí no es como que el mismo Stand, ya que Killer Queen de Kira de Steel Bar Dune, podemos ver que su Estante es mucho más potente que el otro, y aunque los nombres son iguales, tal vez posiblemente sea por alguna especie de coincidencia, ya que en todo el mundo no existe una sola persona, que tenga un nombre, que ninguna otra persona en todo el mundo tenga. Así que en mi opinión, esta teoría podría ser posible, aunque con algunos huecos, como por ejemplo, ¿por qué no se encontraron con Yosuke? o con el otro Kira. Así que por esos agujeros, obviamente la teoría sería falsa, ya que Joseph, con las fotos que podía sacar con su Stand, también se habría dado cuenta de que existe, otra parte de la familia que nadie conocía. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video, recuerden que si quieren una parte 2, este video tiene que llegar a 100 likes. Bueno, sin nada más que decir, yo me despido, fue un gusto, y nos vemos en el próximo video. y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!